Para todos los escépticos, ya está hecho la lucha de la década, Dr. Wagner contra Psycho Clown. Así lo vive, el totalmente payaso. Mucha gente lo dudó, mi Psycho, y ahora ya está Wagner contra Psycho en Triple Mania 25. ¿Qué tal a todos? Un saludo de Psycho Clown, y claro que mucha gente lo dudó porque es una lucha que marcará historia, que marcará historia en la lucha libre internacional y nacional, un evento de gran magnitud como lo es Triple Mania 25, pero en esta ocasión dos implicados estamos ahí en el evento estelar como es Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown, y ya está dicho, ya está hecho, ya está firmado, todo dicho por nosotros, Wagner y yo, que nos hemos retado tantas veces, hecho posible por Triple A, y firmado también por nosotros dos para que toda la afición esté segura y sepa que va a presenciar una gran lucha porque yo voy a dar el máximo ese día, al igual que él va a dar el máximo, estamos defendiendo a lo más preciado que tenemos, ¿no? Todos conocen a Dr. Wagner Jr., es una gran estrella de la lucha libre nacional e internacional, pero yo Psycho Clown vengo a más que eso, vengo todavía por más cosas, vengo a quedarme en la mente todos asesinados, vengo a conquistar el mundo, es lo que quiero, he soñado siempre con hacerlo desde muy niño, desde que he estado en este hermoso deporte, desde el estómago de mi madre cuando estaba embarazada de mí, desde ahí ya iba a las luchas, toda mi vida ha sido lucha libre y en esta ocasión vengo a dejar el máximo exactamente por ella, por mi bendita lucha libre. En la primera triple manía que estuve es la de donde perdió la máscara año 2000, que ya tiene 25 años, yo estaba muy chico todavía, yo tenía apenas 5 años de edad, estaba pequeño, pero yo creo que siempre, y así muchas luchas, no nada más esa lucha, sino muchas luchas están marcadas en mí de que yo he visto que han quedado grabadas en mi mente, que yo siempre soñé estar como uno de esos grandes luchadores, de las estrellas de la lucha libre que veía yo a enfrentarse y máscara contra máscara y que un ganador y un perdedor y ahora me toca hacerlo en estas bodas de plata en mi casa lucha libre de triple A, máscara contra máscara, doctor Wagner y yo me conto a Sergio Claude. Siempre es un apoyo moral a la familia, en todos los aspectos, siempre la familia va a estar en la mente de la persona que está respondiendo a este gran reto como lo es en mi caso en triple A25, claro que tengo el apoyo de todos ellos, por parte de mi padre y parte de mi madre, mis dos familias están conmigo para salir a Bante Cedilla y mi padre claro que está conmigo también, él quiere estar presente, ya lo invité, ya le dije y él está gustoso de estar ahí, solamente que le den permiso en donde él trabaja porque él está en la otra empresa, que yo no dudo porque mi padre quiere estar al lado de mí. Es una de las más grandes luchas que he tenido dentro de mi carrera de luchística, 16 años de luchador profesional, ese día claro que voy a subir, obviamente siempre va a haber nervios, porque si amas este hermoso deporte y quieres este hermoso deporte vas a tratar de echarle ganas para gustar a toda la afición y claro que los nervios siempre van a correr por mi sangre, pero esos nervios son los que hacen que saque la casta, hacen que mi adrenalina corra más, hacen que explote más y que salga más adelante y entre primaria y 25 así va a ser. Saico, ya por último un mensaje para los escépticos que decían que nomás no y ahora ya está hecho. No, pues para que vean, que sigan viendo, que sigan en las redes sociales viendo Lucha Libre AAA, así son los escépticos, aquí la Lucha Libre es así, es lo bonito de la Lucha Libre, tiene de todo, simplemente les digo que disfruten este hermoso deporte, sigan viendo Lucha Libre para que siga vivo el deporte nacional, porque la Lucha Libre ya casi es como un deporte nacional, ya es algo que corre por nuestras venas de todos los mexicanos y pues bueno aquí está totalmente payaso para enfrentar a Dr. Wagner, ya está firmado, ya de hecho no tenía, o sea realmente, realmente no era necesario, yo pienso también, ¿por qué? porque ya es un pacto de caballeros, ya es un pacto de hombres, de hombre a hombre, de hombre a hombre este reto de máscara contra máscara, esto él me retó a mí, yo se lo he aceptado muchas veces que me ha retado, pero ese día entre el Prima 25, nos vemos tú y yo Dr. Wagner para que veas que yo soy tu padre.